... Cobertura en vivo, lo importante, Maca Rodríguez. Maca, buen día, bienvenida. Buenos días, buen martes para todos. En el día de hoy nos encontramos aquí en San Luis 555, justamente en las oficinas de UTA, porque se está dando, creo yo, una capacitación muy, pero muy buena en cuanto a lo que es la discapacidad y en cuanto también al trato a los adultos mayores por parte de los choferes de colectivos. Vamos a hablar en estos momentos con Jerónimo Requena, quien es vocero de la UTA. Muy buenos días, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy un día de, podríamos decir, de aprendizaje, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que todos estos cursos son muy buenos para poder superarse y seguir siendo más profesional, ¿no? Por supuesto, porque tenemos, los compañeros son todos profesionales en su trabajo, y esto suma para que uno pueda seguir siendo más profesional, ¿no? Se ha visto bastante lo que es el, como la cantidad, ¿no? De choferes que han venido hasta acá, se ve la participación de querer mejorar. Sí, hay un número importante, podría haber sido mucho más, lamentablemente no tenemos acá en este momento el espacio como para que sea un poco más amplio. Pero, bueno, esperemos de que esto han participado algunos, gente de alguna empresa, para ver si podemos después trasladar estos cursos a cada empresa, ¿no? Para que lo puedan realizar también, es muy importante. Miguel, en estos momentos Jerónimo ya te está escuchando. Muchísimas gracias. Jerónimo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido a Cable a Tierra. Miguel Gómez te saluda, ¿cómo estás? Contame un poco acerca de cuáles son los objetivos de esta capacitación. Bueno, la verdad acá estos cursos muy importantes han llegado. Bueno, nos enseñaron cómo tratar a un discapacitado, la problemática que tiene de que un discapacitado se levanta del primer momento de la mañana de su cama, hasta llegar a la parada de colectivo y poder subir, ascender a las unidades. Y bueno, nos fueron mostrando ellos cuáles son los problemas motiles que tienen para poder llegar hasta el asiento y poder, bueno, viajar como un pasajero más y con la seguridad que ellos necesitan. Ahora, qué importante, Jerónimo, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que padecerla o sufrirla realmente para ponerse en la piel de aquella persona mayor de edad o aquella persona que tiene algún tipo de discapacidad para realmente entender lo que es movilizarse de esa manera. Sí, por supuesto. Yo creo que sumando un poquito y poniendo un poquito de buena actitud en cada ciudadano, esta sociedad podría cambiar y para que esta gente que tiene estos problemas motrices se puedan mover de un lugar a otro con mejor facilidad y que no tenga tanto obstáculo como tienen en algunos sectores, ¿no? Ahora, yo creo que estamos asistiendo a un momento muy importante y que tiene que ver con la capacitación de los choferes, ¿no? Porque hoy los choferes se están transformando de una u otra manera también en protagónicos de la vida cotidiana común y corriente de la sociedad. Y que somos protagonistas de la vida cotidiana de la gente. Estamos todos los días tratando a las personas de un lugar a otro y necesitamos, necesitamos mucho de estos cursos y yo muy agradecido con toda esta gente que se encarga de poder realizarlo y de poder cumplir para que podamos sumar para que sea algo muy importante a nuestra profesión que es la de ser choferes colectivos, ¿no? Bueno, siempre tratando de mejorar, siempre tratando de salir adelante y de estar en todos los lugares donde podamos estar presentes. Estos cursos realmente sirven y bueno, hemos visto que era muy necesario que se lo pueda hacer. Hemos prestado nuestras instalaciones y aprovechando esta gente de que se ha brindado por entero para poder dar estos cursos, ¿no? Repetime, por favor, la cantidad de choferes que se acaban de capacitar en el marco de estas jornadas. Y ahora tenemos aproximadamente unos 50 compañeros, aproximadamente. Un número importante, claro que sí. ¿Y cómo va a continuar este tema de las capacitaciones? Bueno, ahora están en la parte del piso de abajo, ahí van a poder hacer unos cursos con la silla de rueda, creo que también con bastones. Bueno, ya nos van a sorprender acá la gente, nos van a enseñar algunas cosas que nosotros desconocemos. Y bueno, vamos a ver si podemos después hacerlo en otra ocasión, otra vez este curso para que pueda abrir más gente y podamos completar más compañeros que tengan esta capacidad, ¿no? Jerónimo, muchas gracias por tu tiempo. Y este contacto en vivo por cable a tierra para la televisión y para la radio, sos muy amable. Muchísimas gracias, Jerónimo. Bueno, y aquí tenemos que hablar, ¿no?, de quienes vieron, ¿no?, este pie inicial en cuanto a esta capacitación desde la EMT, Diego Figalo, quien es el coordinador de usuarios. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo surge lo que es esta capacitación en cuanto a algo, una problemática que sufre la minoría de los salteños? Sí, sí, es una problemática que veíamos que se venía sucediendo en distintos lugares de la provincia, por supuesto, se da en todo el país también, pero desde la EMT tomamos contacto con el área, con la Secretaría de Discapacidad de la provincia, en particular con Carlos Lecuona, que es el coordinador de accesibilidad, que él ya viene promoviendo todos los derechos de las personas con discapacidad ya desde hace mucho tiempo, él es discapacitado, él cuenta su historia y todos los problemas que él sufre en el día a día desde hace tantos años. Entonces, realmente es bastante movilizante todo lo que él nos cuenta y está bueno entender desde su lugar qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar la situación de esas personas con pequeñísimos gestos, con miradas, con prestarles atención, ofrecer ayuda, y desde la EMT dijimos, bueno, convoquemos a los choferes de colectivo, que son los que más gente llevan, el transporte masivo, y hagamos esta capacitación, es más que nada una sensibilización para que ellos se pongan en el lugar de estas personas, y así mismo lo sumamos a Nicolás O'Brien, que él es el director general de adultos mayores, él pertenece a la subsecretaría de adultos mayores, entonces también los unimos porque creemos que es el público muy similar y muchas veces el mismo, son adultos mayores con problemas de movilidad y personas con discapacidad que tienen la misma problemática en general. ¿Van a continuar estos cursos? Sí, sí, van a continuar, este es el primero que hacemos para choferes del transporte masivo, ya hicimos dos o tres anteriores con choferes del transporte impropio, que es taxis y remises, que también tuvo muy buenas repercusiones, lo hicimos en otros lugares, en la usina cultural, después en otro salón del foro de intendentes, y salieron muy buenos porque en cualquier lugar que se haga, la gracia de esto es después salir a la calle a practicar, ahí es donde te topás con la realidad de nuestro centro salteño, macro centro, o sea, donde decís, che, mirá, realmente no la tienen fácil, porque ahí nos subimos nosotras a una silla de ruedas, nos lleva algún compañero también que se está capacitando, y te das con que las rampas que han hecho no sirven, vos intentás subir porque muchos salen solos también, no es que todas las personas con discapacidad tengan un acompañante, muchas veces salís solo, y te das con que la rampa es muy empinada, que solo las hacen por cumplir una reglamentación o una ordenanza municipal, pero que lo más probable es que te caigas de espalda para atrás, entonces todas esas cuestiones se van viendo, y lo mismo con los bastones de no videntes, que se utilizan para las caminatas, y cómo ofrecer ayuda a esa persona para cruzar la calle, o para sortear algún obstáculo. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes, y mencionar a la UTA, que realmente tuvo la buena voluntad de abrir sus puertas, y convocar a todos estos choferes que son parte de este gremio, y que creemos que en conjunto con la EMT es la manera de llegar y poder dar este mensaje positivo hacia la sociedad. Gracias. Bueno, así pasaba entonces, Miguel. Realmente una convocatoria extraordinaria aquí en la UTA, y bueno, muchísimas gracias, y será hasta mañana. Hasta mañana Maca, Maca Rodríguez, en vivo con el móvil de cable a tierra.